Hoy habilitado tenemos 40 locales, ya los habituales que son los que funcionan todo el año y aquellos que todos los años para esta época inician el trámite, hemos cerrado con la cantidad de 40 locales habilitados. Nosotros lo que hacemos recomendaciones del municipio es comprar en estos lugares habilitados que uno, al entrar al comercio, va a haber una resolución firmada cuál el local está habilitado para el rubro determinado. Por eso lo que hacemos este año en Capi, como lo hemos hecho en años anteriores, es comprar en lugares habilitados, así se ha bajado el tema de los accidentes en la compra de pirotemia, generalmente los niños. Muy bien. En relación a este tema, bueno, vemos que ha crecido la cantidad de comercios, desde la municipalidad se ha habilitado una mayor cantidad de comercios que se dedican a este rubro, estos comercios van a estar funcionando hasta después del 31 de diciembre. Generalmente los permisos de uso se sacan ellos y se los habilita por 4 años, pero de la venta, que da RENES por 6 meses, incluso lo extienden hasta fines de dinero. Es decir, es un rubro que ha ido creciendo, incluso nosotros generalmente hasta los últimos días del año estamos habilitando estos lugares, pensamos que van a entrar otros solicitudes de pedido que no han llegado porque tienen que cumplir con los requisitos necesarios. La resolución tiene que estar expuesta al contribuyente cuando entra al lugar de compra, digamos, eso baja las consultas también porque la gente tiene la tranquilidad que está comprando en lugares habilitados. La municipalidad habilita, digamos, todos aquellos comercios que tienen la autorización de fabricaciones militares respecto del material pirotécnico que venden. Correcto. A través del RENES y REPAR, donde se da la autorización correspondiente para la compra. Ahí ellos acumulan requisitos, sacan el permiso de uso y después tienen que cumplir con el requisito de nosotros, que es todo lo referente a seguridad, cual el departamento técnico propio de la Dirección de Habitaciones Comerciales hace la inspección correspondiente y ahí se dice en la ficha técnica si está en condiciones o no de habitar el lugar. Gracias.